Ahí estamos familia, bienvenidos, les saludo por acá su amigo Alexis Adame, felicidades para todos los que están por acá conectados, aprovechando de lo que va a ser esta tremendísima presentación, como cada lunes, compartimos con todos lo que es esta reunión donde nos podemos ver cara a cara, así de que les voy a pedir a todos si pueden abrir lo que son sus ventanas, abran lo que son la ventana de ahí de su son para que de esa manera podamos estar obviamente todos interactuando, les quiero mencionar que tenemos gente nueva que se va a estar conectando, invitados, nuevos socios, nuevos consultores, felicidades para todos los que se han estado promoviendo y bueno, cada vez esto se está poniendo muchísimo mejor, entonces vamos a iniciar rápidamente, tenemos por acá un tremendísimo campeón que el día de hoy nos va a compartir un testimonio acerca de lo que es la salud, tenemos por acá unos tres minutitos que nos pueda compartir y le agradecemos bastante, le felicitamos muchísimo al tremendo campeón Ismael Jacobo, muchísimas gracias campeón Ismael, gusto saludarle, bienvenido directamente desde el área de Chicago, próximo director Cristal, así de que campeón, ¿cómo se encuentra? Por aquí le agradecemos mucho que estemos por acá en estas plataformas y que nos pueda compartir un poco de su testimonio en lo que tiene que ver con lo que es la salud. Adelante, bienvenido, muchísimas gracias. Gracias, gracias, Alexis. Antes que nada, felicitar a todos los padres, Alexis, por supuesto, a usted también y felicidades a todos y que hayan tenido un estupendo día. Bueno, mi testimonio de salud es algo que llegó a mi vida, pasó como por arte de magia, le llamo yo. Yo tenía problemas de estreñimiento, tenía problemas de salud de alta presión. Cuando se me dio a mí la oportunidad de ser parte de la familia Isagenis, cuando me vinieron a dar la demostración, yo empecé con lo que nos recomiendan ellos. Empecé yo con mi té de limpieza, con el procedimiento de 30 días. Lo estuve tomando por los 30 días y hizo un cambio radical fantástico. Ya no tenía los problemas de estreñimiento ni nada de eso. Esto fue con el primer producto que empecé para que mi cuerpo se fuera adaptando y se fuera acostumbrando y fuera desintoxicando lo que era todo mi cuerpo por dentro. Porque como varón, uno a veces tiene la tendencia de no cuidarse, de descuidarse en los hábitos alimenticios. Esto vino a ser un cambio en mi vida grandísimo y vino a ayudarme en todas esas áreas. Luego, después de allí, estoy consumiendo lo que es el Supermix. Este producto es un producto magnífico. Se lo recomiendo a toda la persona, que grandes o chicos, van a ver los resultados inmediatos. Entonces, el beneficio que tiene, que les ayuda y que les previene si no los tiene, es magnífico. Entonces, este es el siguiente producto que yo estoy tomando, lo estoy consumiendo ahorita mismo y me está ayudando tremendamente. El problema de salud que yo tenía anteriormente, estuve batallando mucho, mucho, diría unos tres, cuatro años de alta presión. Entonces, iba con mi doctor, él me recomendaba que si no bajaba mi alta presión, él me iba a dar medicina. Entonces, ¿qué fue lo primero que hice yo? En vez de yo tomar medicina, porque uno bien sabe, o sea, la medicina son medicinas preparadas con otros químicos que a la larga, que a la larga te van a afectar otras partes de tu cuerpo, que, o sea, vamos a tener otro malestar. Entonces, este, yo opté por estar previniendo con lo que es esto que me llegó ahorita la oportunidad. Acabo de ir al doctor, tiene apenas como un mes que fue, y me dijo que mis niveles de alta presión habían bajado drásticamente. que vea, que él me dijo a mí, dice, que esta era ya mi tercera cita con él, que dijo que ya esta era la última oportunidad que él me iba a dar, si no me iba a dar este medicamento para controlar mis niveles de alta presión, colesterol. Entonces, este, y ya esta vez me fui, ya se quedó sorprendido. Y, y ya me dijo que, porque no soy una persona ahorita, hoy en día con el estilo de vida que estoy llevando, de, de ser activamente en el ejercicio, lo cual todos deberíamos, y deberíamos estarlo haciendo, pero yo no lo soy así. Pero, eh, esto me vino a ayudar a mí bastante. La otra cosa que también estoy tomando es mi, mi jugo de zango. Pero, ahorita estamos tomando este, que es el, el, el zango, el blanco. Regularmente tomamos el, el zango de reserva, que está magnífico. Ese nos ayuda para, igual, para todas las áreas que, que tenemos también de colesterol, de, de todo, este, nos ayuda. Entonces, este es otro de mis complementos que me estoy tomando. Y, por supuesto, también el, el Ionix, que nos, nos ayuda para el estrés, y, y para controlar todos esos niveles de depresión que uno tiene, nos ayuda bastante. Y, como a veces también yo, era mucho de las bebidas energéticas, de, para que nos diera, según la energía, pero era una, una real mentira, porque es compuesto de pura azúcar. O sea, nos da el alzón, y luego nos vinimos como avión para abajo. Entonces, este, ahorita es, este es mi producto favorito también, el XM Plus, todos los beneficios que tiene. Y, y, y nos mantiene anivelados al 100%, concentrados en lo que tenemos y vamos a hacer. Y, 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 y por ahorita, pues, es este mi testimonio que les tengo que compartir acerca de la salud, lo que ha hecho cambio en, en mí, el beneficio que vino a hacer. Como les digo, o sea, yo opté por, por tener otra oportunidad. El doctor, gracias a Dios, me la dio. Me dio esa oportunidad de, de yo poder regenerar mi, mi estilo de vida y, y lo, lo, lo estoy logrando gracias al producto que tenemos, un producto magnífico, esencial, libre de químicos, libre de preservativos, 100% orgánico. Y, y es un producto que, a todos deberíamos de tener en nuestros hogares para, para los beneficios que, que nos, nos, nos puede dar y nos estará dando todo el tiempo. Este, como les digo, la, la alta presión no es nada bueno, el colesterol tampoco, porque esas, esas dos cosas son las que a veces, este, uno se, se descuida y nos lleva, nos lleva a una, a algo más serio. Entonces, este, a, eso es lo que quería compartir yo, eh, eh, y como les digo, o sea, es, 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 este, es algo que padecí por tres años y no lo podía controlar. Gracias a este producto, lo, 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 me está ayudando a controlarlo y mi, mi doctor está sorprendido, eh, y ya también, ya, 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 ya se lo estoy dando a él también, se le, se le gustó, se le estoy promoviendo a mi doctor, que también se lo vamos a dar. Gracias, Alexis, por la oportunidad, este, y, y por todo el tiempo apoyarnos como nos has apoyado y, y guiarnos como nos has guiado y, y por ser un gran mentor. Guau, tremendo, ¿no? Pues, eh, gracias a usted, campeón, por compartirnos por acá su tremendísimo testimonio acerca de lo que son los productos, lo que es la salud, eh, que eso es, eh, precisamente algo primordial para todos y para poder a la misma vez seguir ayudando a tantas personas que tanto lo necesitan. Muchísimas gracias, campeón Ismael, le agradecemos bastante, gracias por compartirnos por acá, aquí con todo el equipo. De nada, gracias. Guau, qué tremendo, claro que sí, campeón. Pues, eh, familia, acabamos de escuchar por acá este tremendísimo testimonio con el campeón Ismael desde el área de Chicago. Y, bueno, después de escuchar este gran testimonio para todos nuestros invitados, vamos a compartir rápidamente lo que es la primera parte de lo que es nuestro proyecto. Eh, aquí hay doble oportunidad o más bien triple oportunidad. La oportunidad para el que le interesa cuidar la salud, vivir un estilo de vida saludable, la oportunidad para el que quiera hacer dinero, grandes cantidades de dinero, ayudando a otras personas, desarrollando el proyecto, construyendo lo que es la red y la oportunidad también de podernos mantener al día actualizados en todo lo que es la superación y el crecimiento personal. Así es de que rápidamente por aquí en los próximos minutitos les compartiré lo que es Isagenis, el arte del bienestar. Y cuando nos preguntamos por qué Isagenis, pues, entonces, ahí es donde encontramos la respuesta a tanta necesidad que existe allá afuera y que aquí hay una solución. Hay gente que está desesperadamente desesperada buscando algo para su salud y hay gente que está buscando algo urgentemente para cómo generar ingresos. Así es de que aquí es donde les voy a hablar rapiditamente de lo que es la empresa. La empresa está en su mejor momento. Tiene 19 años de haber arrancado desde el 2002. Hemos vendido más de 8 mil millones de dólares y una de las tremendas cosas que a través de estos años ha sacado más de 350 millonarios. Pero fíjese, este es el año, el 2021, cuando más cantidad de millonarios están saliendo. Estamos hablando de aproximadamente ahorita dos millonarios nuevos por mes. Es impresionante lo que está pasando y esto va a seguir avanzando y avanzando porque ahora más que nunca más cantidad de personas están tomando la oportunidad. Así es de que tanto se le está ayudando a nuestra gente a través de lo que de lo que es la salud y a través de lo que es la oportunidad de negocios. Entonces, la visión de sus fundadores realmente se está llevando a cabo. La visión que ellos tienen es poder llegar a todos los rincones del planeta y que en todo el planeta las personas puedan conocer de lo que es el producto, de lo que es el beneficio, de lo que es el arte del bienestar. Así es de que quiero mencionarles que día tras día se está ayudando a que personas puedan lograr nuevos propósitos, las cosas que no han podido lograr en otros lados. Aquí lo puedan hacer tanto a través de la salud, a través de las finanzas y realmente poder construir un gran estilo de vida. Esa es precisamente la misión. Esa es la visión de lo que se está llevando a cabo, ya que la mayoría de las personas sí quieren algo mejor. La gente quiere aprender a comer mejor, sentirse mejor, verse mejor, moverse mejor, simplemente tener cosas mucho mejor. Eso es lo que todo mundo quiere. Quiere construir un estilo de vida, pero a veces la gente no sabe dónde, no sabe cómo. Entonces, les invito a que en este momento piense cada uno qué es lo que le gustaría lograr que no haya logrado hasta este momento, porque en eso tiene mucho que ver lo que es este proyecto, ayudarle a cada persona que pueda lograr sus sueños, alcanzar sus metas y a que pueda lograr las nuevas cosas que siempre ha querido. Y pues mire, el arte del bienestar consiste precisamente en eso. Entonces, cuando hablamos de lo que es la parte de la salud, estamos ayudando en cientos y cientos de diferentes maneras a las personas. Quiero mencionarle que lo que es Isagenis no solamente tiene productos para una sola cosa, no. Tiene para todas las áreas, en sí para todas las áreas en el cuerpo, para que cada uno podamos construir un estilo de vida saludable. Así es de que de pieza a cabeza, todo lo que necesite, tanto por dentro y por fuera, todo lo que el cuerpo requiere, lo tenemos aquí precisamente en este gran proyecto. Ahora, una de las cosas también que nuestra empresa tiene el gran compromiso de darles la máxima calidad en cada uno de los productos. Es por esa razón que tiene decenas y decenas de científicos, porque lo que se está dando realmente es la pureza y la calidad. Y una de las cosas que, cuando hablamos de lo que es mezcla integral, estamos hablando de lo que es la proteína, todo lo que es la nutrición. Mire, una de las cosas que se conoce en nuestra empresa es que tiene la mayor línea de lo que son las proteínas. Entonces, nuestro cuerpo está hecho en su mayoría de lo que es proteína. Así de que movemos lo que es la proteína de origen vegetal, de origen botánico, todo lo que es la pura planta, que es la nutrición para toda la familia. Movemos lo que es la proteína para perder peso, la proteína para ganar peso, la proteína para hacer músculos, tanto en barritas y todo, y de todos sabores y colores. Así de que esta es una de nuestras líneas fuertes, lo que es la proteína. Otra de ellas es nuestra línea de origen botánico, donde viene lo que es moringa o le espera el árbol de la vida. Cuando hablamos de lo que es moringa, estamos hablando que el árbol tiene todos los beneficios, todos los nutrientes que el cuerpo humano necesita para estar totalmente saludable. Entonces, realmente cuando consume uno lo que es esta planta, este producto, le está dando al cuerpo lo que el cuerpo no encuentra en la comida, lo tiene este árbol. Estamos hablando del árbol que tiene más beneficio en toda la faz de la tierra para el ser humano. Y fíjese, una de las cosas que aquí lo tenemos precisamente lo que es el super mix, que es el producto estrella, esto es lo que es la real moringa o le espera. Así es de que el super mix le está ayudando al ser humano en más de 320 diferentes padecimientos. Familia, esto es tremendo, esto es algo grande. Esto lo consume toda la familia desde el recién nacido hasta la persona de la tercera edad y esto se convierte simplemente en el pan de cada día para cada ser humano. De ahí se deriva lo que es el té premium, que es la desintoxicación para su cuerpo, donde a través de lo que es el té premium tenemos la limpieza, la desintoxicación, limpia, desinflama, desintoxica, saca líquidos retenidos, comida rezagada y cuanta cosa el cuerpo traiga adentro, ahí está el té premium. Tenemos lo que mencionaba ahorita el campeón en su testimonio, lo que es el XM Plus también. Entonces estos son productos esenciales para cada ser humano. Super mix, el té premium y mire, tenemos lo que es el XM Plus, que es la energía y la vitalidad. También los probióticos que todo ser humano debe cuidar, lo que es su sistema intestinal. Ahí están los probióticos a través del triótico. Tenemos acá también lo que es el jugo del zango, que realmente lo está buscando la gente, pero de una manera muy tremenda, que viene de la fruta del mangostín. Lo que es el jugo del zango hace una combinación con lo que es el super mix y esto se convierte en el pan de cada día para cada familia. Así es de que esta es nuestra línea todo orgánico, todo esto es de una manera que es mucho más allá que lo que es lo natural, es lo orgánico, lo que es lo botánico. Así es de que vamos a ver rápidamente otras de nuestras líneas. Nuestra línea de lo que es que va directamente a combatir el antienvejecimiento celular. Conforme vamos avanzando de edad, nuestras células van muriendo, van envejeciendo y eso hace que muchas personas a veces representen más edad que la que tienen. ¿Por qué? Porque sus células se han envejecido. Lo que son los telómeros, lo que son precisamente las células madres, esto le ayuda a regresar el reloj de la juventud. Así que familia, esto es algo que a todo el mundo nos interesa. Ahí está otra de nuestras líneas. Lo que es también nuestra línea que va directamente para todos los que hacen actividad diaria, en lo que son los deportes, los ejercicios, los que van al gimnasio, todo lo que es una línea completa para los deportistas, ahí está. Otra de ellas es nuestra línea de los aceites esenciales, que es precisamente la aromaterapia, los aceites que son olidos, untados y tomados. Y otra de ellas es el cuidado de la piel, que por cierto, hoy se hizo oficialmente el lanzamiento de nuestra nueva línea de lo que es el cuidado de la piel en Australia. Así es de que muy pronto la tendremos ya aquí en Estados Unidos. Es tremendo precisamente todo lo que son los nuevos productos que vienen de lo que es el cuidado de la piel. Y bueno, tenemos por acá lo que es nuestra línea del CBD. El aceite del CBD cada vez ha agarrado más popularidad por todos sus cientos y cientos de beneficios, ya que viene del cannabis medicinal. Y nuestra empresa lo tiene en estas dos diferentes maneras. Lo que es el cuadrito, que es como un parche que se pega sobre la piel. Y lo que es este frasquito que se puede frotar por todo su cuerpo. Todo esto va dirigido en muchas áreas, pero principalmente todo lo que tiene que ver con el dolor y todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso. Personas que están estresadas, que personas que a veces se les puede disparar la alta presión. Todo lo que tiene que ver con lo que es el sistema nervioso, esto le ayuda a mantenerlo de una manera muy tremenda. Y pues obviamente todos los que sufren del dolor, ahí está lo que es el aceite del CBD. Y bueno, rápidamente por acá tenemos lo que es nuestro más reciente producto, el más reciente lanzamiento, que es el colágeno marino, el colágeno elixir. Esto realmente se ha disparado, pero de una manera muy tremenda. Miren, de todos los productos que tiene la empresa, este es el producto que más se ha llevado la empresa al más alto nivel, con más de 12 millones de unidades vendidas en sus primeros meses. Entonces estamos hablando de algo grande que todo ser humano requerimos de lo que es el colágeno. Después de los 25 años, todo ser humano necesita el colágeno o de otra manera pues se va a ir envejeciendo más rápidamente. Entonces le ayuda tanto por dentro y por fuera. Sí, trabaja de adentro hacia afuera. Ahí está lo que es la botellita del colágeno elixir. Así es de que familia, esto es algo que todo mundo obviamente lo está pidiendo y todo mundo encantadísimo. Tenemos muchísimos más productos, desde lo que es la bebida vea con adaptógeno, lo que es el jugo verde que tanto lo acostumbra nuestra gente, lo que es el spray para el sistema inmune, el spray para el insomnio, las omegas, las multivitaminas de hombres, de mujeres. Bueno, tenemos de todo, sí. Y muy pronto llegan nuevos, más productos y más líneas. Así que familia, cuando vemos toda esta cantidad de productos, quiero mencionarle que todos son productos de primera necesidad y de muy alta calidad. Así es de que, ¿cómo uno puede aprovechar y cómo se puede hacer parte de este proyecto? Mire, uno se puede hacer cliente o se puede hacer asociado. De antemano le digo que a todo mundo se le abre su cuenta gratis como cliente para que comience a comprar todo lo que le guste y todo lo que necesita. Y para esto voy a presentar a la próxima persona que nos va a hablar precisamente de cómo poder darse de alta en la empresa como cliente, como asociado y cómo aprovechar de lo que son estos beneficios, pero también cómo podemos ayudar a otras personas y generar tremendísimos ingresos. Así es de que todo el que quiera saber cómo ganar dinero, pues prepárese y todos a seguir tomando nota. Por acá rápidamente voy a abrir la línea a un tremendísimo campeón. Él se encuentra en el área de Nueva York, uno de los líderes pioneros en el área de Nueva York y que el día de hoy nos estará compartiendo esta segunda parte. Le agradecemos muchísimo por este tiempo, por este espacio. Así es de que, campeón Gustavo Sánchez, muchísimas gracias por estar por acá con todo el equipo, compartiendo lo que es la oportunidad, lo que es el proyecto. Perfecto, bienvenido. Por ahí lo escuchamos, campeón. Si puede abrir por ahí rápidamente lo que es su línea. Por ahí ya se le mandó la señal. Si le quita ahí el micrófono, ahí lo tenemos ahora, sí. Muchísimas gracias, campeón Gustavo. Bienvenido. Adelante, campeón. Gracias, Alexis. Pues sí, vamos a continuar aquí con la segunda parte, lo que ahora usted acaba de compartirnos, lo que son el cuidado de la salud con nuestros productos tremendos. Y pues no nada más eso, lo que les voy a compartir ahora es una oportunidad que a base del cuidado de la salud, a manera de que usted esté cuidando su salud, también tiene la oportunidad de poder generar ingresos. Muchas veces estamos ahí buscando un part-time y buscando tiempo extra. ¿Sabe qué? Aquí lo tenemos. Al mismo tiempo que usted cuida la salud, pues empezamos a ganar. Así es que arrancamos con esto. De la manera como empezamos nosotros aquí, la empresa nos pone paquetes donde nosotros escogemos a medida de nuestro bolsillo y pues ahí usted va a ir viendo qué paquete usted le podría alcanzar para usted iniciar este paquete. Podría comprar este paquete. Uno de los paquetes de valores son de los paquetes más grandes que la empresa nos pone. Aquí nos muestra dos que son uno de 598, 99 y el otro que ahí está similar. Y estos son paquetes grandes donde la empresa nos pone. ¿Para qué? Para que si nosotros vendemos ya con mentalidad para generar, para trabajarlo, para invitar, pues nos da la oportunidad para que empecemos a conocer todos los productos para que de esa manera usted cuando va a dar una presentación a recomendarlo, usted ya tiene el conocimiento de los productos. Y también nos da otros paquetes que son medianos, también por una cantidad más baja que son 399, 327, donde viene menos producto, pero créame que todo el producto, todo lo que pone la empresa siempre va a ser variado para que usted vaya conociendo de los productos. Por aquí vemos el Supermix, el paquete de 327 que es increíble, nuestro producto estrella, la bebida Bea, es increíble todo lo que tiene. Ahora, también nos dan paquetes, paquetes de inicio donde está al alcance del bolsillo, familia, donde todos no podemos decir que no cuando nosotros estamos buscando una oportunidad y nosotros podemos empezar nuestro negocio por medio del cuidado de la salud. Y yo, mire, aquí yo me quedo con este. Yo sé que son paquetes de menos valor, pero créame que si usted, la compañía no le va a decir que si usted quiere entrar con el paquete pequeño o el grande, le va a decir al gusto suyo. Y yo le recomiendo, mire, que el colágeno hoy está rompiendo todos los esquemas por ahí porque la gente se pelea el colágeno. Así es que le recomiendo el paquete de colágeno que simplemente le va a costar 203 dólares, familia, cuando usted pida su paquete y al mismo tiempo le va a dar la oportunidad de empezar a trabajar su tiempo libre. Y pasamos a la segunda. Desde el momento que usted empieza a cuidarle su salud, pues mire, usted inmediatamente va a empezar a ver los resultados porque esto realmente, que si usted los usa como debe de ser, realmente va a conseguir los resultados. Ahora, estos productos que nos muestran aquí realmente, usted no se va a quedar ahí quietecito, no se va a quedar calladito. ¿Por qué? Porque los productos le van a encantar, los resultados va a haber. Y usted, ¿qué va a hacer? Va a empezar a recomendarlos. Entonces, para usted empezar a recomendarlos, usted ya sabe, ya tiene familia, tiene sus amigos, tiene sus conocidos, ¿verdad? Y mire, y al momento que usted empieza a recomendarlos, pues usted también va a empezar a generar ingresos de esa manera. Así es que todo lo que tenemos que hacer aquí es, todo el mundo necesitamos dinero, todo el mundo tenemos deudas, todo el mundo queremos algo más. Mire, aquí nos muestra nuestra pantalla donde la gente está endeudada, con las tarjetas están a tope. Entonces, nosotros tenemos esta gran oportunidad de poder generar un ingreso extra para empezar, porque usted aquí puede generar lo que usted guste, pero para empezar, como un part-time, úselo. Mire, porque acá, desde el momento que empieza a trabajar, usted va a empezar a ver comisiones semanales, bonos mensuales que usted va a empezar a ver inmediatamente que usted lo empiece a trabajar. Es muy simple, es muy simple de que usted pueda comenzar, le van a configurar su cuenta, le van a dar una membresía por ahí, y el paso número dos, se tiene que convertir en cliente, se tiene que convertir en asociado, por ahí va a dar su información para que ellos sepan dónde le van a mandar su cheque, dónde usted va a recibirlo, y de esa manera muy simple, de ahí el paso número tres, vamos a empezar a compartir los productos, los productos que nos están gustando, los productos que nos están ayudando. Usted ya tiene en mente con quién los va a compartir, los va a compartir con su familia, con sus hermanos, con sus amigos, con sus compadres, usted ya empieza aquí a compartirlos. Y pasamos al número cuatro, que cómo vamos a empezar a duplicarnos, familia. Desde el momento que usted ingresa a sus primeras dos personas, pues usted lo que va a hacer es enseñarles a que ellos hagan lo mismo, a que ellos también se van a enamorar, y ellos al mismo tiempo van a empezar a ganar. Usted ya por ingresar a sus dos personas, usted ahí ve a la pantalla que ya empieza a generar un cheque. Así es que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A recomendarlos, a recomendarlos, a compartirlos con la demás gente allá afuera. Tantísima gente, mucha gente hoy que está necesitada, mucha gente que está buscando un producto, mucha gente que está buscando la solución. Como compartía aquí el campeón Ismael, el estreñimiento con el Premium T, familia. Usted se va a empezar a sentir mejor. Usted, la gente, lo va a estar buscando por simplemente empezar a recomendar sus productos, que la gente le esté gustando. Ahí usted ya está viendo, por cada persona que usted vaya ingresando y ellos vayan haciendo lo mismo, usted ya empieza a generar más cheques, más cheques, más cheques. Y al mismo tiempo, los que están ingresando, ellos empiezan a hacer lo mismo. Como usted está viendo aquí en esta pantalla, ahí ingresó a sus dos y el rojito por ahí está. Ellos están ingresando a sus dos. Por hacer esas recomendaciones, usted ve que va a recibir un bono de 250 dólares, familia. Así de simple, así de sencillo. Simplemente por empezar a recomendarlos. Y de ahí tenemos más otra posición por ahí, que tenemos que seguir haciendo lo mismo. La compañía nos sigue dando bonos, nos sigue pagando simplemente por ingresar más. Si usted ve ahí en su brazo derecho, en su brazo izquierdo, tiene tres personas que está ingresado y que a ellos usted le va a decir que hagan lo mismo, los va a ayudar a que traigan sus dos. Así como usted empezó poniendo sus dos, ellos vienen por sus dos y usted automáticamente, la empresa le manda un cheque de 750 dólares. Así de simple, como lo está viendo ahí. Y así sencillamente viene otra posición. Que usted, después que ingresó tres, pues ahora va a traer dos más. Va a traer dos más. Y de la misma manera, familia. Esto es muy simple y es muy sencillo. Cada persona que usted venga trayendo a su equipo, ellos lo que le va a recomendar a que traigan sus dos. Como le dije al principio, así como usted lo hizo. Y fíjese, ahí tiene un bono de mil dólares por hacerse ejecutivo. Son rangos que la empresa nos va dando y que de esa manera vamos generando más ingresos al mismo tiempo que nuestro equipo va creciendo. Y hay más posiciones, hay más posiciones. El paso número cinco, donde usted se hace ejecutivo, la empresa le va a pagar mil dólares cuando usted llega, cuando usted tiene sus cinco cada lado, y ellos todos con sus dos, y así sucesivamente. Después también ya viene por medio de el siguiente paso, cuando usted genera una estrella, le paga mil dólares. El paso número siete, que son dos estrellas, la empresa le paga dos mil dólares. Y así sucesivamente. Usted está viendo por ahí ejecutivo tres estrellas, la compañía le paga tres mil dólares, familia. Y si usted puede ver, hay hasta diez mil quinientos cincuenta dólares donde uno se puede generar. Pero todo es, todo empieza con la recomendación. Y ahí están los rangos donde nos están mostrando. Ahora quiero decirle el poder de dos, el poder de dos bracitos. Simplemente empezar a trabajarlos, empezar a recomendarlos, y empezarles a enseñar. Usted ve la pantalla ahí, que ellos sigan haciendo lo mismo. Usted ve todo lo que se empieza a extender. Toda esa gente, que cada quien va por sus dos, cada quien va por sus dos, y así sucesivamente. Eso es lo que usted se encarga, de que simplemente se duplique, se duplique, y usted va a empezar a generar ciclos semanales. La compañía aquí nos paga. A medida que usted va creciendo su equipo, la empresa nos va a empezar a pagar ciclos. Nos va a empezar el bono inmediato que nos da, más lo que es el residual, familia. Mire, el potencial que tiene el residual. Esto es algo que yo voy a tener un poquito aquí. Cuando muchas de las personas no entienden lo que es el residual. Esto es cuando usted ya ha construido un grupo que está consumiendo los productos, que están trabajando. Mire, usted puede estar durmiendo, usted puede estar de vacaciones, y usted va a estar ganando. Cada ciclo compone de 900 puntos, y la empresa le va a pagar 54 dólares por cada ciclo. Cuando la oportunidad le da de 250 ciclos en una semana, familia, imagínese, por hacer 10 ciclos, la compañía le paga 540 dólares. Entonces, mucha gente anda buscando por allá que le paguen 50 centavos extra, 25 centavos. Familia, aquí los puede generar, simplemente yendo a recomendar y apoyando a la gente que está entrando. Los ciclos, ahí los tiene un ciclo de 100 ciclos. Mire, más de 5,400 dólares, familia. El dinero está aquí. Simplemente tenemos que abrir la mente para poder entender esto, de que a veces el trabajar del hombro para abajo, como dice el campeón Alexis, no va a ser tan fácil generar lo que se puede generar aquí. ¿Por qué? Porque aquí va a trabajar en equipo. Y esto es lo que tenemos que hacer, familia. Y para muestra de todo esto, mire, yo le voy a dejar con una persona y yo le quiero decir esto. Esta persona, yo la admiro bastante. Me invitó la primera vez. Yo le agradezco a él porque me haya invitado. Le estoy muy agradecido. ¿Sabe por qué? Llevo tres años que he estado iniciando ya a trabajar. El negocio este lo he tomado más en serio y me he generado dinero extra donde yo estoy haciendo cada año mis taxis y realmente esto me ha ayudado bastante para mí, para mi familia. Y quiero dejarle con un testimonio de que la persona que me recomendó, pues sí, tiene, este, está más, lleva una posición más alta, está generando ingresos más altos y yo sé que él también estuvo como yo un día trabajando también para un patrón. Estuvo en negocios tradicionales, pero aquí se lo dejo para que él le comparta. Él es mi hermano, Israel Sánchez. Así es que, Israel, bienvenido y por aquí te vamos a escuchar. Muchísimas gracias. Claro que sí, ahí me escucha, Gustavo. Excelentemente bien. Gracias, brother, por estar aquí y bueno, escucharemos tu testimonio. Adelante. Muchas gracias. Y bueno, para nosotros es un placer, es una gran bendición el ser parte de esta gran oportunidad de Isagenix. Y como le decía Gustavo, para todos los que están viendo la información, bienvenidos a todos los que ya son parte del equipo. Realmente tenemos la mejor oportunidad y para los que están viendo por primera vez o los que lo van a ver ya grabado por primera vez, nosotros con mi esposa somos testimonio vivo de cómo una vez vimos este proyecto y lo primero que nos llamó la atención es cuidar la salud. Número uno, cuidar la salud. Y miren lo que estoy haciendo. Tomando un producto de lo que tenemos aquí. El simple hecho de consumir, tomar un producto y ya tenemos un negocio. Es simplemente consumir. Así de sencillo. Mi esposa y yo decidimos empezar a cuidar la salud, pero no solamente eso. Y eso es lo que les invitamos a toda persona que va a ver esta información por primera vez o que no es parte del equipo. Consuma los productos, cuida su salud. Son productos increíbles. Entonces, una vez que usted está consumiendo sus productos, véalo como proyecto de negocio, como lo compartieron por acá el campeón Alexis, con respecto a los productos, son algo único, algo que le va a ayudar en la salud, que hoy en día es muy importante cuidar la salud con todo lo que ha pasado. Y bueno, ¿por qué no tener su propio negocio? Desde casa, así como lo tenemos hoy en día. Gracias a Dios, mi esposa y yo, decidimos no solamente consumir los productos, recomendar los productos, está bien, pero también decidimos trabajarlo como proyecto de negocio desde casa. Un ingreso adicional, como lo decía por acá Gustavo, tener ingresos residuales, que eso no, yo tampoco los conocía, que estar generando cheques, estar generando ese dinero cada semana, cada semana, cada semana. Y hoy en día, gracias a Dios, eso está sucediendo con nosotros. Estamos generando esos ingresos y lo primero que hicimos es empezar a recomendar el proyecto. Las personas decidían empezar a tomar los productos, algunos, algunos decidían también empezar a trabajarlo como proyecto de negocio y eso es lo que empezamos a hacer. y es lo que seguimos haciendo. Ahora, por cada persona que se une al equipo, por cada persona que quiere trabajarlo como proyecto de negocio, se le ayuda, se le da las herramientas. Aquí ingresa a Tere y a Alexis, que son grandes líderes, que nos han ayudado siempre por años y que ellos ponen a la disposición de todo el equipo las herramientas necesarias, como los audios, lo que es el sistema, lo que es todo lo que tiene que ver con la carpeta, para que usted pueda recomendar los productos, para que usted pueda compartir la información. Usted no tiene que ser, como dicen algunas personas, no tiene que hablar mucho, no tiene que saber hablar. simplemente déjese guiar por la persona que le está compartiendo este proyecto. Yo le recomiendo, use los productos para cuidar su salud y una es el equipo para trabajarlo como proyecto de negocio y juntos en equipo le vamos a ayudar a cómo trabajarlo, recomendarlo con todas las personas. Aquí hay algo bien importante, no convencemos a nadie, simplemente le compartimos nuestro testimonio, tanto de los productos como nos están ayudando y le compartimos el proyecto de negocio, cómo usted también se puede empezar a generar desde 300 dólares, 400, 500, poco a poco, desde su casa, en el tiempo libre. No tiene que dedicarse por completo, si no puede. Usted puede empezar a hacerlo en su tiempo libre, puede seguir teniendo su empleo, puede seguir teniendo sus actividades, pero si usted le dedica una hora al día a este proyecto desde casa y lo trabaja en equipo, yo le garantizo que va a haber personas que les va a interesar consumir algún producto de lo que tenemos aquí o va a haber personas que dicen, ¿sabes qué? A mí me interesa ganar dinero extra y aquí está el proyecto. Mi esposa y yo somos testimonio vivo cómo este proyecto nos ha cambiado la vida, primeramente en la salud, que nos sentimos de maravilla, súper bien con productos naturales y segundo, que nos ayudó a empezar a generar ingresos residuales, como le digo, estar generando ingresos residuales cada semana, cada semana y ¿sabe qué es lo que más nos encanta? Que la única manera de que usted gane dinero es compartiendo y ayudando a las personas. Si usted es una de las personas que le gusta ayudar a los demás, este su proyecto es para usted. Cuida la salud, ayuda a personas, comparte, lo trabajamos en equipo, además aquí tenemos un gran sistema que es lo que personalmente a mí me ha transformado radicalmente mi forma de pensar. Como le decía Gustavo, mi esposa y yo tuvimos proyectos de negocios locales, estábamos ahí metidos todo el día esperando que lleguen los clientes y mire, con este proyecto no tiene un local, con este proyecto es un negocio global donde usted decide cuánto quiere ganar. Usted es el que va a decidir cuánto tiempo le dedica al negocio, cuánto tiempo usted quiere generar, porque aquí no hay límites. En un negocio tradicional solamente van a llegar los clientes alrededor donde usted tenga su local, pero en este negocio estamos en 24 países actualmente ahorita, así es que es la recomendación por nuestro propio testimonio que nos ha cambiado la vida, como le repito, en la salud, en lo económico que nos está yendo muy bien, gracias a Dios, pero también nos está ayudando en nuestra manera de pensar en la educación que tenemos aquí y este sistema de educación es gratuito, así es que muchísimas gracias Gustavo por dejarme compartir aquí con toda la gente que está viendo la información, gracias a Alexis y obviamente a Tere también por habernos dado la oportunidad que nos ha cambiado la vida este proyecto para no estar dependiendo solamente de un patrón, de un jefe, porque hoy en día más que nunca urge tener un ingreso adicional y si es desde casa mucho mejor y mire, cuidando la salud de una manera tan simple y tan sencilla, así que a todos los que se van a ingresar por primera vez, bienvenidos que aquí estamos para servirle mi esposa y yo desde el área de Dallas, Texas. Muchísimas gracias a todos, delisiones. Muchísimas gracias, gracias por compartirnos por acá, campeón Israel, le agradecemos bastante, muchísimas gracias campeón Gustavo por compartirnos lo que es esta segunda parte de lo que es la presentación de nuestro proyecto, gracias campeón Israel por tremendísimo testimonio obviamente de lo que es el proyecto, de lo que esta oportunidad puede cambiarle la vida a cada persona, campeón Ismael nos mencionaba obviamente lo que es el testimonio de cómo esto le ha ayudado en la salud, entonces se da cuenta, cada uno tenemos la oportunidad de hacer ese doble o triple testimonio, porque no solamente es la salud, sino lo económico y de igual manera el poder estar, estarnos superando con lo que es el sistema que tenemos, así es de que muchísimas gracias, gracias a todos los que han compartido y pues rápidamente por acá le vamos a abrir la línea a una gran campeona que precisamente ella tanto tiene su testimonio en lo que es la salud, tiene su testimonio en lo que es la parte económica y tiene su testimonio de lo que es el sistema, de cómo el sistema la ha mantenido a flote a pesar de las adversidades, a pesar de todo, cómo nos puede golpear la vida de una manera tremenda, pero si estamos pegados al sistema nos mantenemos a flote echándole para adelante y el día de hoy nos va a compartir más que todo lo que es la llamada a la acción, que aún así tiene esos tres testimonios pero ella está enfocada porque hay una meta, porque tiene una razón por qué hacerlo y bueno, le vamos a dar la bienvenida y le vamos a agradecer muchísimo a la gran campeona directamente desde el área de Milwaukee, Wisconsin, a la campeona Magdalena Andrade a quien le felicitamos muchísimo y le agradecemos bastante que nos pueda compartir por acá unos minutitos de lo que es esa llamada a la acción, ella anda en el terreno anda dándole con todo, a veces nos han dado las 12 de la medianoche o pasada la medianoche y estamos ahí precisamente en los teléfonos porque ella tiene una meta, tiene una razón, tiene un por qué hacerlo y anda pero a todo con esa gran determinación, así es de que muchísimas gracias campeona Magdalena, le agradecemos bastante, próxima ejecutiva Cristal y estamos corriendo precisamente con esa meta, así es de que gracias campeona por estos minutitos para compartirnos la llamada a la acción, adelante, bienvenida. Gracias campeona Alexis, gracias por darme estos minutos para compartirles y pues gracias al tremendo campeón Ismael, a cada uno de todos los campeones, tremenda presentación que han estado dando y pues ya el campeón Israel lo ha dicho todo, ¿no? a mí me ha tocado pues compartirles que es llamada la acción a usted que está viendo por primera vez a esta tremenda, este tremendo proyecto lo puede empezar haciendo, tomándolo como un plan B para después cambiarlo a plan A, ¿verdad? y es tan fácil, tan sencillo que le puede dedicar simplemente una a dos horas al día, si usted le dedica a esto, a este tiempo, a este proyecto, crea lo que su vida va a cambiar, va a cambiar y va a tocar tanta familia, hoy en día hay tanta familia, tanto joven más que nada que ya salieron de vacaciones y andan por las calles queriendo buscar una oportunidad, si usted joven que me está mirando por primera vez, si te gusta compartir, ayudar a otras personas, esto es para ti, tómalo en serio, tómalo de verdad, este proyecto es ayuda al 100, uniéndonos a este tremendo proyecto, al sistema, es ayuda, es un equipo que nos ayudamos mutuamente, ¿verdad? y simplemente es pegarnos al sistema, si usted se pega al sistema, crea lo que va a ayudar, te va a ayudar a estar escuchando esos audios, los libros, nos enfocamos en estar pues escudriñando esos libros, ¿verdad? Lo cual, honestamente lo he dicho, que a veces no es uno estar pegado ahí a los libros, pero si usted se pega al sistema, si usted está escuchando día con día, nuestra mente va a ir cambiando, yo les invito de todo corazón que tomemos esta tremenda oportunidad, ¿verdad? este sistema a mí me ha cambiado honestamente, tanto mente como salud, económicamente, ahí vamos echándole ganas y realmente uno se tiene que enamorar, se tiene que enamorar de uno lo que está haciendo, ¿cuántos años hemos estado firmando, ponchando esta tarjeta, con la misma rutina, en el mismo horario, si cambiamos un tiempo realmente, crea lo que esto va a cambiar totalmente su vida, su familia, más que nada, y pues es fácil, el sencillo simplemente es consumir los productos, compartirlos y ganar, ganar, pero pégese al sistema, esos audios, no los dejemos de escuchar, las conferencias, el sistema nos va a ir cambiando totalmente, campeón, esto es lo que les puedo compartir, tengamos visión, tengamos visión claramente de nuestras metas, nuestros sueños, y pues esto es tan fácil, pero más que nada es enamorarse, si usted se enamora realmente, de lo que hace, totalmente va a cambiar, gracias campeón, es algo pues simplemente estas palabras que les comparto, y pues muchísimas gracias, buenas tardes. Guau, qué tremendo, muchísimas gracias, campeona Magdalena, le agradecemos bastante, y un fuerte aplauso para cada uno de los que han participado, campeón Ismael, muchísimas gracias por compartirnos su testimonio, campeón Gustavo, gracias por compartir esta primera parte, campeón Israel, gracias por compartirnos precisamente tanto el testimonio personal de ir desarrollando el proyecto, escuchamos por aquí la llamada a la acción de la campeona Magdalena, y como le he mencionado, o sea, ella trae una tremenda determinación, hemos estado, como le menciono, hasta tarde en los teléfonos, y siempre, obviamente, ella diariamente, diariamente, le felicitamos porque va con ese tremendo plan de acción, y yo sé, obviamente, todos los que llevan ese plan de acción diario, se han dado cuenta de que al final de una semana hay una gran producción, porque lo vamos quebrando toda la semana en pequeñas partes, y al final de cuando se termina la semana, nos damos cuenta que el resultado es muy tremendísimo, así de que, gracias a cada uno, y bueno, rápidamente, después de escuchar la participación de cada uno, felicidades, gracias, y para todos los que vienen por primera vez, todos los invitados, todos los asociados, quiero mencionarle, estas reuniones las tenemos aquí a través de lo que es este sistema cada semana, entonces, cada semana todos tenemos la oportunidad de conectarnos y conectar a nuestros invitados para que puedan escuchar, puedan conocer, se puedan dar cuenta de todo lo que encontramos en este gran proyecto, y bueno, rápidamente, por aquí, en los próximos dos minutos, les quiero mencionar, tenemos una tremenda promoción que se extendió para todo lo que va a ser esta semana, hoy lunes, precisamente, arrancamos con lo que es el nuevo plan de acción, lo mencionaba bien en el mensaje del día, de la promoción para todo el nuevo que se esté registrando, ya sea cliente o asociado, tan pronto abre lo que es su cuenta, su primera compra que sea de 150 dólares o más, y le están dando lo que es el envío gratis, luego también, toda persona nuevecita que se está registrando, y no solamente es de 150 dólares, sino que su primera compra es de 250 dólares o más, entonces, no solamente le dan el envío gratis, sino que también le van a dar un 10% de descuento adicional, y todo lo que tiene que asegurarse es simplemente que ponga lo que es o que programe su estilo de vida, pero también les quiero mencionar a todos los asociados y al nuevecito, cuando usted registra una persona puede registrar con los paquetes que mostró el campeón Gustavo, pero también cada persona tiene la oportunidad de armar su propio paquete, y cuando arma su propio paquete, mientras que el paquete sea de 165 puntos o más, fíjese lo que sucede, normalmente le dan un bono inmediato por haber registrado a un nuevo cliente con 165 puntos o más, un bono inmediato de 25 dólares, pero si pone dos personas o más en la misma semana, en vez de ser 25 se lo duplican a ser de 50 dólares el bono inmediato para el patrocinador y puede mezclar entre otros paquetes que pagan doble, así es de que todos podemos aprovechar, hay que cobrar doble, tenemos la oportunidad de poder ayudar a nuestra gente para que rápidamente vea ese tremendo resultado, otra de las cosas también es de que todos, todos, tan pronto vayan por sus dos, ya se ganaron, no solamente bono inmediato, se hicieron consultores, se ganan sus 100 dólares, pero aparte la empresa les da 60 dólares en producto gratis porque se hacen parte de lo que es el Team Builder donde se ganan producto gratis y cuando registra cinco personas durante todo el mes, cinco directos, se lleva el producto gratis que le llaman Team Builder Experto, así de que son más de 270 dólares en producto gratis que le da la empresa y todos tenemos la oportunidad de poder estar ganando comisiones cada semana, producto cada mes gratis y pues, familia, hacer partícipes de todo lo que hay en este gran proyecto, tanto producto y dinero, bonos y de todo, así de que felicidades a cada uno de ustedes que ha estado por aquí conectado en lo que es esta gran reunión, esta reunión la pasamos a lo que es el grupo para que después de ahí usted la pueda estar aprovechando, se la pueda poner a sus prospectos y todo, pero de antemano asegúrese que cada semana se conecte aquí a través de lo que es esta reunión en vivo para que de esa manera pueda traer a todos sus invitados, así que familia, después de esta tremenda reunión todo lo que tenemos que hacer es hacer ese plan y vamos a darle con todo entre más presentaciones se esté mostrando, más seguimiento se está dando, más registraciones se está haciendo y por supuesto que usted más está creciendo y lo que se trata aquí mire, en esta industria en esta industria familiar hay dos cosas que hacen que la gente se mantenga, que la gente avance, que la gente quiera ser parte de todo esto, si tenemos gente que se está promoviendo y tenemos gente que está ganando dinero, son dos cosas, el que la gente se promueva y el que la gente gane dinero aparte de todo lo demás porque el producto va a ser su trabajo es un resultado garantizado ya porque tenemos lo mejor de lo mejor pero como constructores y como emprendedores tenemos la oportunidad todos de estar escalando y escalando y escalando que es simple, es sencillo si estamos enfocados y poder estar generando ingresos semana tras semana tras semana tras semana y más ahora que todos los depósitos son directos a su cuenta de banco así es de que un fuerte aplauso para cada uno de ustedes felicidades por estar aquí a todos los invitados bienvenidos ahora vamos a ayudarle rápidamente con sus registraciones y en unos dos minutos estamos lanzando lo que es la conferencia de superación personal para que todos la puedan estar aprovechando que esto es parte del sistema así es de que bienvenidos a lo que es esta gran reunión y nos vemos en la próxima reunión las líneas están abiertas bienvenidos a todos y bendiciones para todos mucho éxito en lo que va a ser esta tremenda semana un fuerte aplauso para todos las líneas están abiertas campeones y campeonas gracias que tengan un buen día igual gracias a todos gracias a todos los campeones que participaron tremenda presentación para todos bye 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 bye